que miles de fanáticos disfrutaron lo que fue el elemento más esperado en el día de ayer un solo movimiento en el madison square garden villalona que pues durante mucho tiempo se estaba hablando que incluso estaba en riesgo de no realizarse por la salida de molusco pero pues el evento histórico que unió a grandes exponentes de la música urbana inició ayer a las 8 de la noche hora del este de los eeuu y contó con presentaciones de bullying 47 arcángel secreto el famoso biberón la insuperable el alfa entre otros ahí tenemos primero las imágenes de verdad de santiago matías y el doctor náster a verdad en el evento también reconocidos ambos por la asamblea estatal de nueva york entre otros momentos que ocurrieron allá en el madison vamos a verlo con nuestras damas latinas dominicanas colombianas puertorriqueñas todas buenas noches buenas noches buenas noches ¡Feliz cumpleaños para el Dr. Nastra! aquí porque como asambleísta tengo el honor de reconocer gente que se ha destacado, gente de nuestra comunidad, gente como Santiago Matías Aloncoque que todos los días está trabajando para poner el nombre de nuestra cultura en alto. Vamos a celebrarlo hoy el estado de Nueva York lo está reconociendo, lo está felicitando para este para este evento esta cultura tiene esta cultura tiene esta cultura tiene pero si siento historia todos los días para nuestra comunidad, felicidades también sabemos que este trabajo no se hace solo nosotros somos una comunidad y usted tiene un equipo que siempre nos está apoyando su show lleno de éxito el abrazo de los hombres el famoso gobierno para aprender República Dominicana en la Caza para donde señores ahí pudimos ver algunas imágenes y momentos que se vieron ayer en el show más esperado por lo que fue Estados Unidos en general porque muchas personas de distintos estados, lugares se trasladaron hacia allá, hay elementos de un solo movimiento en el Madison Square Garden en donde vimos una gran cantidad de artistas que estuvieron allá presentándose donde todo eso fue sold out como pudieron ver, un gran show muchísima animación, muchísima coreografía interacción con el público, hubieron momentos en donde intervenían tanto como Santiago, como las demás chicas como Jony, Gaby, etc para mantener lo que es la conexión, interacción con el público de la adrenalina que se vivía en ese momento, destacar de mi parte como yo mencionaba detrás de cámara lo que fue la presentación de Secretos realmente, como dice el men, un duro o sea, se veía la interacción que él tenía con el público a pesar de que solamente estaba en tarima o sea, solo, no tenía de que bailar ir ni nada y se sentía todos sus discos ustedes saben esa trayectoria de Secretos que todos nos sabemos las canciones del año 1 en donde las personas se emocionaron al tenerlo en frente y donde muchos decían que lo que hablamos ayer que fulanita no hacía falta para lo que se había absolutamente llenado y que también hubieron muchísimas disputas y también Santiago como parte del marketing cuando mencionaba Néstor empezó a decir nada Yailin, suelta Free Yailin y todo ese temático y la gente también en una pensaron de que cuando yo le presenté el secreto creo que fue pensaron que era Yailin que iba a salir en ese momento que incluso lo dijeron al mismo tiempo formó un anime Yailin, Yailin y no era Yailin sino que yo creo que era el secreto que iban a presentar en ese momento pero enhorabuena para Santiago Matías todo salió absolutamente bien perfecto logró su cometido luego de tantas disputas del marketing también compartió mediante stories de Instagram de Molusco felicitándoles y que sabes todo es parte del proceso y pero gracias a Dios todo quedó como él está pobre todo quedó como él esperaba y realmente fue un show que valió la pena y hasta ahora las personas que participaron donde este se sintieron satisfechos con la cantidad que pagaron en que invirtieron de de invitarle y tenerle de poder pasarla bien tema intruso es mi opinión miren a agradecer a José Ángel Morván que ustedes saben es el es el el farandulero de un farandulero ustedes saben quién es José Morván agradeciéndole por la cortesía de estas imágenes estuvo allá en primera fila y captó todas estas imágenes desde allá desde el Madison Square Garden mira lo único que sale decir es felicitar a Santiago Matías y a todo su equipo por atreverse en suelo ajeno como se dice a hacer un evento de esta magnitud y en un en un teatro como es el Garden ¿por qué felicitarlo? porque este muchacho aparte de todo de que él sea como él sea lo ha logrado a fuerza a mucho esfuerzo aunque haya gente que lo haya ayudado monetariamente pero para tú quedarle bien a una persona que te ayude eso es difícil tiene que velar el dinero más que si hubiera sido tuyo y solo no queda decir eso que es una inspiración Santiago Matías a veces se le mete su loquera pero cada loco con su tema y hay que querer la gente como es respetándola y esto da mucho de qué hablar para el movimiento a los que están haciendo música basura que hagan música buena para que permanezcan en la palestra y puedan lograr lo que este muchacho ha logrado Santiago Matías mucha felicidad de parte de todo el elenco de los osos bros así es Santiago Matías ayer hizo historia con su equipo y su marca a los foques radio realmente fue algo impactante porque un muchacho que viene como siempre decimos viene de barrio un muchacho atrevido una persona que se atreve que no le tiene miedo a a como como se le diría no le tiene miedo a nada a no le tiene miedo a emprender en cualquier camino que él se propone y por eso tiene por eso ha logrado lo que él ha logrado o sea ha alcanzado ha conocido entonces también el apoyo que le dieron los compañeros o sea hay que recalcar que de esos artistas que fueron según escuché que también ese fue uno de los problemas con Yailene que era lo que se mencionaba entonces artistas fueron iFree gratis ¿me entiendes? por el respeto por el respeto que Santiago Matías tiene principalmente al canje y al alfa que tú sabes que para tú mover esos tigres y subirlo a una tarima tú tienes que darle una moña y que ellos tengan ahí aunque canten cinco canciones pero que tengan ahí con la presencia eso vale mucho y se ve el respeto que le tienen a Santiago y esto que Santiago logró da mucho de que hablar porque aquí mientras están entrevistando piperos los otros pocateros y entrevistando gente rara a lo que está llenando ese escenario del garden que no fue el escenario principal verdad la arena personal el estadio si no fue fuerte una parte preparada verdad del Madison que es enorme la gente me estaba hablando no porque eso es un cuarto estudio un cuarto estudio es un teatro gigante si eso es eso yo estaba viéndolo los videos mira eso eso es más grande que el teatro nacional de aquí el espacio habilitado para ese evento aún así es enorme y que Santiago lo llene con un proyecto verdad como el de él eso deja mucho de que hablar y se le cae se le cae lo que mucha gente esperaba que no existiera en la persona que no fuera nadie o sea la gente en Nueva York apoyó a Santiago porque ya a Santiago y a los focos que se han convertido en un movimiento que ya la gente ya la gente fluye con eso la gente siempre espera eso y la gente que lo quería ver ayer en Nueva York aparte de los artistas todas las figuras que fueron de su equipo eso realmente tuvo chulo y hay que felicitarlo y que papá Dios lo siga bendiciendo y que vengan muchos eventos más y esperamos que hagan uno aquí en República Dominicana pronto yo espero que en la próxima versión en el año que viene si es que se una molusco sin ningún tipo de rencilla y vaina sin o sea con sinceridad pero con sinceridad porque si eso fue a los focos que son imagínense esos dos juntos porque hay que recordar que la comunidad muy inteligente es muy grande también entonces pero fue marketing lo de Molucco lo de Molucco fue más marketing para que tenía que una esencia de parte de Puerto Rico porque tú sabes que a los focos que creó esa marca de un solo movimiento fue cuando hizo el álbum con mucho el tita de Puerto Rico entonces Molucco que es como viene siendo el a los focos que allá entonces tenía que tenía que ver esa combinación pero tú sabes que el chisme y la chelcha en eso que se basa el marketing que ellos siempre hacen y ahora como tú dices Camila entonces Jailín no hizo falta Jailín sigue estando secuestrada según dice a los focos y lo dijo allá que incluso pidió una oración por Jailín y TKH le respondió que a los focos que está enamorado de Jailín o sea otro no sé si otro pero ese muchacho no tiene problema nosotros esperábamos que Jailín apareciera noche porque nosotros creíamos pero hoy Jailín sigue sin aparecer y no se sabe cuál es el bochinche que tienen esos dos lo que te gusta que le montemos la pila Jailín bueno mucha gente comentó ayer sobre ese tema mira los comentarios en el caso de atención Villalón nosotros hablemos de Jailín que se cuide y te cachi ya tú sabes lo que yo te quiero decir con eso me tienen alto alto me tienen ok ok